El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado este jueves su confianza en que los 15 días de estado de alarma unidos a los 8 anteriores con restricciones de movilidad adoptadas por la Comunidad de Madrid sean suficientes para estabilizar la situación epidemiológica en la capital. En su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del decreto del estado de alarma en Madrid, el titular de Sanidad ha hecho un llamamiento a la unidad. El ministro de Sanidad ha sido esta vez el encargado de defender el estado de alarma en la Comunidad de Madrid ante los diputados del Congreso. Desde allí ha pedido acabar con los enfrentamientos que no llevan a ninguna parte y que lo importante es que Madrid se encuentre en una situación complicada. La situación, señorías, es preocupante y muy inestable. El adversario común a todos nosotros es el virus y la unidad es lo que nos hace fuertes frente a él. No es tiempo de provocaciones ni divisiones, no es tiempo de distraernos en disputas o discusiones estériles, sino de seguir arrimando el hombro todos juntos y disponer de todos los medios necesarios para hacer frente al virus. Mientras tanto, Pepe y Vox, muy duros con el ministro en sus intervenciones, han pedido que deje su cargo. Le exigimos que le bate inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica pero no aplica. Y después, váyase. Deje de asesorar al tirano. Dimita. Aplíquese la medicina de la humildad que nos recomienda todos los días a los demás. Coja el petate y váyase a la bella Barcelona. Ciudadanos, por su parte, pide al gobierno diálogo y consenso. Que se deje de luchas partidistas, que nos sentemos a hablar, que lleguemos a un acuerdo. Porque el estado de alarma era evitable, usted lo sabe. Mientras desde Podemos cargan contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, lejos de asumir su responsabilidad, la responsabilidad del cuidado de la población, se ha asumido como una trinchera. La trinchera de oposición al gobierno elegido por esta Cámara. Y desde Más Madrid han criticado al gobierno por haber reaccionado tarde ante los efectos de la segunda ola en Madrid. Y han preguntado a Ciudadanos hasta cuándo piensan sostener a quien han calificado como un peligro público, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.